Buenas tardes, les agradezco su asistencia a la convocatoria de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México, programada para las 17 horas del día 30 de abril de 2024, y a efecto de verificar si existe el coro legal para sesionar, le solicito al secretario de este órgano colegiado pase lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Le informo que al momento están presentes el secretario ejecutivo, maestro Bernardo Núñez Lledra, la directora ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, maestra Cecilia Aida Hernández Cruz, el director ejecutivo de Participación Ciudadana y Capacitación, maestro Marco Antonio Banegas López, el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, maestro Gustavo Uribe Robles. Usted, consejera Presidente y el de la voz, por lo que existe el quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum legal para sesionar, se declara iniciada la cuarta sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracción 4 y 19 del reglamento de funcionamiento de la Junta Administrativa. Para tal efecto, le pido al secretario de lectura al proyecto de orden del día con el que se ha convocado. Procedo con gusto, Presidenta. El proyecto de orden del día es el siguiente. Primero, proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa, por el que se aprueban diversas minutas. Inciso A, de la tercera sesión ordinaria, de fecha 29 de marzo de 2024. E inciso B, de la cuarta sesión extraordinaria, de fecha 15 de abril de 2024. Segundo, proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa, por el que se autoriza la terminación de la relación laboral por convenio, solicitada por una persona servidora pública del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tercero, proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa, por el que se determina que seis plazas de la rama administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México sean cubiertas mediante el mecanismo de examen de ingreso. Cuarto, proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa, por el que se aprueban los resultados del examen de ingreso de tres plazas de la rama administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quinto, proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa, por el que se aprueba la ocupación temporal de cinco plazas de la rama administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sexto, proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa, por el que se aprueba el registro de 21 personas aspirantes, resultados de la evaluación curricular, resultados de exámenes de conocimientos y práctico y la lista para la designación directa del personal eventual para el ejercicio fiscal 2024 y la designación en la adscripción correspondiente. Séptimo, presentación de los siguientes informes. Inciso A, informe de cumplimiento a los lineamientos generales para el uso de recursos públicos en materia de difusión en medios impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y redes sociales. Inciso B, informe de actividades de la Junta Administrativa correspondiente a enero-marzo 2024 e inciso C, informe mensual sobre el Estado que guardan los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes autorizados por la Junta Administrativa correspondiente al mes de marzo de 2024. Octavo, asuntos generales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Secretario. Esta consideración de las personas integrantes de esta Junta Administrativa, el proyecto de orden del día con el que se ha convocado y consulto si alguien desea hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones, Secretario, le pido que consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de orden del día con el que se ha convocado, así como la dispensa de la lectura de la documentación en virtud de haber sido previamente circulada. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de orden del día con el que se ha convocado, así como la dispensa de la lectura de la documentación en virtud de haber sido previamente circulada. Quienes se encuentren por la afirmativa, le solicito manifestarlo levantando su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el orden del día y la dispensa de la lectura de la documentación han sido aprobadas por unanimidad de votos de las personas presentes. Gracias, Secretario. Le pido, por favor, que dé cuenta con el primer punto listado en el orden del día. Con gusto. El primer asunto listado en el orden del día es el proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba en diversas minutos. A. De la tercera sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2024. Y. B. De la cuarta sesión extraordinaria de fecha 15 de abril de 2024. Gracias, Secretario. Esta consideración de las personas integrantes de esta Junta Administrativa, el proyecto de acuerdo presentado y consulto si alguien desea hacer uso de la uso. Al no existir intervenciones, Secretario, consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Procedo, Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Quienes se encuentren por la afirmativa, le solicito manifestarlo levantando su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de las personas presentes. Muchas gracias, Secretario. Le pido que continuemos con el desahogo del siguiente punto listado en el orden del día. Con gusto, Presidenta. El segundo asunto listado en el orden del día es el proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se autoriza la terminación de la relación laboral por convenio solicitada por una persona servidora pública del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias, Secretario. Esta consideración de las personas integrantes de esta Junta Administrativa, el proyecto de acuerdo presentado y pregunto si alguien desea hacer uso de la uso. Al no existir intervenciones, Secretario, consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Con mucho gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, les consulto en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Quienes se encuentren por la afirmativa, les solicito manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de las personas presentes. Gracias, Secretario. Continuamos con el desahogo del siguiente asunto listado en el orden del día. El tercer asunto listado en el orden del día es el proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se determina que seis plazas de la rama administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México sean cubiertas mediante el mecanismo de examen de ingreso. Gracias, Secretario. Esta consideración de las personas integrantes de esta Junta Administrativa, el proyecto de acuerdo presentado, y pregunto si alguien desea hacer uso del abuso. Al no existir intervenciones, Secretario, consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Quienes se encuentren por la afirmativa, les solicito manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de las personas presentes. Gracias, Secretario. Le pido que dé cuenta con el siguiente asunto listado en el orden del día. Con mucho gusto. El cuarto asunto listado en el orden del día es el proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban los resultados del examen de ingreso de tres plazas de la rama administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, Secretario. Integrantes de esta Junta Administrativa, está su consideración en el proyecto de acuerdo presentado y consulto si alguien desea hacer uso de votos. A no existir intervenciones, Secretario, consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo en comento. Con mucho gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Quienes se encuentren por la afirmativa, les solicito manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de las personas presentes. Gracias, Secretario. Continuamos con el desahogo del siguiente punto listado en el orden del día. Con mucho gusto. El quinto asunto listado en el orden del día es el proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba la ocupación temporal de cinco plazas de la rama administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias, Secretario. Integrantes de esta Junta Administrativa, está a su consideración el proyecto de acuerdo presentado y consulto si alguien desea hacer uso del abuso. No observo intervenciones, Secretario. Por lo tanto, proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, les consulto en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Les pido que quienes se encuentren por la afirmativa lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los integrantes presentes. Gracias, Secretario. Continuamos con el desahogo del siguiente asunto listado en el orden del día. Con mucho gusto. El sexto asunto listado en el orden del día es el proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba el registro de 21 personas aspirantes, resultados de la evaluación curricular, resultados de exámenes de conocimientos y práctico y la lista para la designación directa del personal eventual para el ejercicio fiscal 2024 y la designación en la adscripción correspondiente. Gracias, Secretario. Integrantes de esta Junta Administrativa, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado y consulto si alguien desea hacer uso de la voz respecto del mismo. Al no haber intervenciones, Secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Junta Administrativa, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Quienes se encuentren por la afirmativa, le solicito manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los integrantes presentes en la sesión. Muchas gracias, Secretario. Le pido que continuemos con el desahogo del siguiente punto listado en el orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. El séptimo asunto listado en el orden del día es la presentación de los siguientes informes. A. Informe de cumplimiento a los lineamientos generales para el uso de los recursos públicos en materia de difusión, en medios impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y redes sociales. Inciso B. Informe de actividades de la Junta Administrativa, correspondiente a enero-marzo de 2024. E. Inciso C. El informe mensual sobre el estado que guardan los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes autorizados por la Junta Administrativa, correspondiente al mes de marzo de 2024. Gracias, Secretario. Esta consideración de las personas integrantes de esta Junta Administrativa, los informes referidos, y preguntó si alguien desea hacer uso de la uso. No observo intervenciones, Secretario. Por lo tanto, esta Junta está recibido los informes de mérito y le pido, por favor, que continuemos con el desahogo del siguiente asunto listado en el orden del día. Gracias, Presidenta. Si me lo permite, en este momento estamos recibiendo el oficio de justificación de la ausencia del maestro René Guillén de Ceballos, que está en una comisión. Gracias, Secretario. Gracias. Y procedo con el octavo punto listado en el orden del día, que corresponde con asuntos generales. Gracias, Secretario. Pregunto a las personas integrantes de esta Junta Administrativa si desean inscribir algún asunto en el punto de asuntos generales. No observo que nadie solicite inscribir algún tema en asuntos generales, por lo que le solicito, Secretario, me informe respecto al siguiente punto a desahogar conforme al orden del día aprobado para esta sesión. Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Gracias, Secretario. Integrantes de esta Junta Administrativa, no habrá otro asunto más listado en el orden del día para esta sesión. Siendo las 17 horas con 31 minutos del día 30 de abril de 2024, se declara concluida la cuarta sesión ordinaria de la Junta Administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Agradezco a todas y todas su presencia y les deseo un excelente tarde. ¡Feliz Día del Niño! Gracias, muy buenas tardes. Una nena de...